¡Sabroso! No entiendo la razón de tu abandono No entiendo el motivo por qué te vas Mi delito fue quererte demasiado Mi delito fue amarte solo a ti Para hoy yo sufrir por tu abandono Para hoy yo sufrir por qué te vas Zapateadito No entiendo la razón de tu abandono No entiendo el motivo por qué te vas Mi delito fue quererte demasiado Mi delito fue amarte solo a ti Para hoy yo sufrir por tu abandono Para hoy yo sufrir por tu abandono Y donde está la gente que está tomando Los chaleros arriba Eso mi gente Para el envidado ¡Salud! Mi gente de Salto Domingo Con su repetido pocho Y mi gente de Salto Domingo ¡Zo! 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 No entiendo la razón de tu abandono No entiendo el motivo por qué te vas Mi delito Mi delito fue quererte demasiado Mi delito fue amarte solo a ti Para hoy yo sufrir por tu abandono Para hoy yo sufrir por tu abandono ¡Y salud, salud! ¡Oye, Mediator Flores! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, palpitas, arriba, palpitas, arriba, palpitas, arriba! ¡Báilado, báilado! No entiendo la razón de tu abandono No entiendo el motivo por qué te va Mi delito fue quererte demasiado Mi delito fue amarte solo a ti Para hoy yo sufrir por tu abandono Para hoy yo sufrir por qué te va Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Mi corazón ya no aguanta más sufrimiento Regresa pronto, regresa mi amor Regresa pronto, regresa mi amor ¡Atención a ti! ¡Atención, los amigos, Espobo López! ¡Versus Club! ¡Tamborapa Pueblo! ¡A la cancha! Espobo López vs. Club Tamborapa Pueblo Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Me da lo mismo que me quieras o me odies De mi parte nuestro amor ya se acabó Me da lo mismo que me quieras o me odies De mi parte nuestro amor ya se acabó Para Germicita Cruz, para Dori Cruz ¿Qué me importa a mí que tú no me quieras? ¿Qué me importa a mí que tú no me ames? ¿Qué me importa a mí que tú no me quieras? ¿Qué me importa a mí que tú no me ames? Otra vez Me da lo mismo que me quieras o me odies De mi parte nuestro amor ya se acabó Me da lo mismo que me quieras o me odies De mi parte nuestro amor ya se acabó Porque a mí me dejas que no creas que estoy llorando Tengo otros amores que a mí me están esperando Porque a mí me dejaste no creas que estoy llorando Tengo otros amores que a mí me están esperando Promotora Yuteilu Volporación Medicano HP Lo mejor Esa guitarita Julio Castillo Para qué sufrir, para qué llorar, mejor que se vaya Otra llegará, otra ya vendrá, será bienvenida Para qué sufrir, para qué llorar, mejor que se vaya Otra llegará, otra ya vendrá, será bienvenida Y la gente que está tomando, arriba, arriba Chelitas arriba, Chelitas arriba, Chelitas arriba Para qué sufrir, para qué llorar, mejor que se vaya Otra llegará, otra ya vendrá, será bienvenida Para qué sufrir, para qué llorar, mejor que se vaya Otra llegará, otra ya vendrá, será bienvenida Y la gente hermosa de Santo Domingo, arriba Para qué sufrir, para qué llorar, mejor que se vaya Otra llegará, otra ya vendrá, será bienvenida Para qué sufrir, para qué llorar, mejor que se vaya Otra llegará, otra ya vendrá, será bienvenida Otra llegará, otra ya vendrá, será bienvenida La nueva inspiración Arriba, 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 arriba Producción es El Piriqueño Mirabando, mirabando ¿Dónde está?